en el día de hoy vamos a abrir una cajita de susanita tiene un botón esta de aquí corresponde al mes de junio y ya es la he grabado varias veces porque problemas técnicos bueno pues los vídeos no han salido correctos por lo que la caja ya veréis que está toqueteada pero no bastante bueno la vamos a abrir como si fuese la primera vez en primer lugar encontramos la cajita de la tarjetita de resumen del contenido de la caja vale y aquí pues bueno ya veis que ésta corresponde a la de junio y que incluye las instrucciones del proyecto 5 fat aids a 12 euros y medio 2 fat quarters por 9 y medio un porta agujas imantado el míster y quilt y la pegatina de fidelidad este es el total de la suma de los contenidos de la cajita en precio mental público pero bueno pues ya sabéis que el precio de la suscripción es inferior a esta suma vale por lo tanto compensa bastante aquí tenéis la dirección de ella tres subes dobles susanita tiene un botón puntocom vale y bueno pues ahora al inicio del vídeo pues sólo recordaros que si os interesa el contenido de la caja y os queréis suscribir pues sólo a la hora de suscribiros a través de su página web al finalizar la compra tendréis una casilla para insertar un código para un cupón pues si en ese código añadís el paz fan el código paz fan bueno pues ya tendrá en cuenta que vais de mi parte para tener un detallito con vosotros en el contenido de vuestra caja vamos a proceder a ver el contenido despacito bueno aquí ya vemos que lo primero que viene es sujeta a la pegatina de fidelidad ya sabéis que ella suministra una cartilla en la que vamos añadiendo estas pegatinas y cuando ya hayáis completado 12 pegatinas es decir cuando llevéis un año suscritas a la cajita pues ella tendrá un detalle con vosotros también un regalo se añadirá un regalo en la caja siguiente a al haber completado los 12 meses vale esto de aquí es un porta agujas imantado vale veo que es como un pin pero con imán en vez de con agujita y está imantado por lo que se quedan sujetas aquí las agujitas pues bueno pues es una buena forma de tener las agujas a mano pues cuando estéis bordando o cosiendo venga hay aquí una una serie de telitas que vemos que hay cuatro cuadrados blancos y dos tiritas así con colores estampados muy parecidos pero con un cambio de tonalidad en el fondo que ahora veremos a qué a qué corresponden creo que vienen de un proyecto anterior en el que faltó esta partidita de telas y las incluye ahora pero bueno ahora lo vamos a confirmar estos de aquí son los dos fat quarter vale para que veáis un poquito el diseño de las telas es esta con un tono rosado y el estampado también en un rosa más oscuro y luego pues esta otra tela de aquí tiene así como como unos pajarillos y unas hojas de colores rosa y verde que combinan pues muy bien entre entre sí ya lo veis que los colores combinan bien luego por aquí tenemos los fat eight vale ya sabéis que el fat eight es una octava parte de un metro de tela y tenemos pues cinco piezas y son con estos colores que vemos que también están bastante relacionados con los colores anteriores voy a abrir así un poquito para que se puedan ver bien es una escalerita y esta es la la gama de color vale veis que efectivamente pues están bastante relacionados con el estampado de las otras telas que son un poquito mayores el fat quarter corresponde a un cuarto de tela y esto de aquí pues sería la mitad de un factor vale un fat eight entiendo que estas telas tendrán alguna relación con alguno de los proyectos vamos a ver en qué consisten mira pues aquí viene un patrón y el proyecto es este bolso fruit d'allia voy a subir un poquito aquí para que se vea bien fruit d'allia pues no sé si se aprecia bien pero consiste como una especie de pétalo es cierto que la foto no le favorece mucho los colores que que ha elegido para para este bolso en la foto se ven bonitos pero en la imagen pues no se ven muy bien porque sale como muy oscuro y son pues como como pétalitos que van asomando pues como si fuese una flor una dalia vale pues este es el proyecto principal de la caja de hoy y para el que entiendo que son las telas que ella ha seleccionado aquí vale que la foto bueno no no son los colores reales vamos a ver qué más tiene la caja ya vemos por aquí que aparece el misteri número 3 ya sabéis que está haciendo un misteri quilt y en cada caja pues no se adjunta a las instrucciones para para un bloque en concreto en este caso toca la número 13 besos y abrazos se llama y para la que ya vienen precortadas las telas es que viene aquí un montoncito de cuadraditos en en color blanco y luego pues una selección de telas parece que vienen emparejadas quiero decir que son de dos en dos con estos estampados que ya por sí pues también están están combinados sí y estas son las telitas del proyecto del misteri de este no hay nada más en la cajita ya tiramos el papel y bueno pues lo que sospechaba que estas telas de aquí bueno pues corresponden a un proyecto que en el que faltaron de una caja anterior y bueno pues este es el contenido de la cajita de junio espero que os haya gustado que os haya gustado mucho y por recordaros sólo si os animáis a suscribiros a la cajita pues que a la hora de suscribiros insertéis el código para que tenga ella en cuenta que venís de mi parte espero que os haya gustado mucho vamos a seguir abriendo cajitas y ahora os enseño la del mes de julio muchas gracias por estar ahí y hasta pronto y 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